El Ministerio de Salud continúa reportando un aumento en los contagios por COVID-19. Del 7 al 14 de junio, el informe indica que 61 personas resultaron contagiadas con el virus y una falleció. Geraldine Domínguez nos amplía. Ministerio de Salud indica en su informe semanal del 7 al 14 de junio, un leve aumento en los contagios por COVID-19 con 61 casos de personas confirmadas con el virus, dos más que la semana anterior, así como el seguimiento de 39 pacientes con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido. La institución sanitaria indica que la cifra de muertes por coronavirus se mantiene en una persona, mientras que otros fallecimientos registrados son a causa de complicaciones crónicas. Desde el inicio de la pandemia en el país, según los datos del Ministerio de Salud, se han atendido a 14,619 pacientes, se han recuperado 14,317 personas y han muerto por COVID-19 241 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez.